En seis meses de constituida la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco, recibió ya 107 denuncias, de las que el 60% son de ciudadanos y el otro 40% de actores políticos, señaló el fiscal especializado en la materia Gerardo de la Cruz Tobar. Además informó que de estas denuncias se han derivado 104 carpetas de investigación. Aseveró que es necesario realizar una reforma al Código Penal para especificar los delitos que se deben conocer en la Fiscalía Anticorrupción. Y es que dijo que en el título que corresponde a la Fiscalía hay delitos que no son propios de un acto de corrupción. No todos esos son delitos tan trascendentes que le causan perjuicio al agravio público ni de los que la sociedad se siente ofendida y alarmada por ello. Porque entre estos, si bien sí tenemos el cohecho y tenemos el ejercicio de funciones, tenemos la conclusión, pero también tenemos abuso de autoridad, también tenemos tortura, también tenemos desaparición forzada de personas. En consecuencia, estos no son los delitos para los cuales se creó esta Fiscalía. Sin embargo, en razón de cómo está la ley redactada, nos toca corresponder, nos toca conocer de ellos, ¿verdad? Puso como ejemplo la golpiza que le propinó la policía de Tlaquepaque a un reportero de Canal 44. Sin menospreciar, desde luego, ningún bien jurídico afectado. Pero incidentes como el que ocurrió hace una semana, hace 10 días, donde precisamente un compañero de ustedes de Canal 44 resulta violentado por algunos servidores públicos. Eso es un abuso de autoridad. Sí, desde luego me parece que es un abuso de autoridad. Pero yo les preguntaría, ¿eso es un acto de corrupción? Eso no es un acto de corrupción. Es un acto deshonesto, me queda claro, pero no todos los actos deshonestos son actos de corrupción. Sobre el primer caso que le tocó conocer sobre anomalías administrativas en la Secretaría de Salud, dijo, se siguen cinco líneas de investigación. Tenemos que requerimos información tanto de la Auditoría Superior del Estado como de la Contraloría del Estado. Hay un proceso de investigación en ambas que no ha concluido. Se tienen, desde luego, varias líneas de investigación. Nosotros en la Fiscalía, inclusive del informe preliminar que nos fue entregado por la Contralora, abrimos cinco líneas de investigación. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias.